Buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan en este momento, en esta mañana. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de lo que llamamos en el Departamento de Derecho Financiero y Bursátil del Externado, los CEDEF, Centros de Estudio de Derechos Financieros. En el día de hoy nos convoca un tema, un tema conceptualmente interesante y prácticamente también interesante, que es el de lo que hemos denominado la hipoteca digital. A raíz precisamente de un producto que un banco lanzó y empezó a desarrollar y que nos trae a la memoria cómo un producto tan tradicional, tan propio de las formalidades que nos vienen del derecho español y del derecho románico-germánico puede evolucionar hacia una cosa que en este momento estamos llamando hipoteca digital. Desde luego que una de las cosas que uno puede pensar es que no debería llamarse solo hipoteca digital, sino hay otros negocios, la misma compra-venta implícita en el negocio, que hay lugar en la hipoteca, ¿por qué no la prenda? Pero lo cierto es que quisimos iniciar este evento mirando qué tanto este interés en digitalizar procesos está funcionando, puede funcionar, cuáles son los retos, porque cuando uno mira los procesos básicos en una hipoteca y se imagina el estudio de títulos, el crédito, el propio contrato de hipoteca, el registro. Entonces, mira qué tanto de eso puede constituir un verdadero producto llamado hipoteca digital. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué relación tiene con la ausencia o la presencia física del otorgante? Es decir, ¿estamos llegando, hemos llegado, podemos llegar en el corto plazo a un escenario en el cual digamos no sea necesario la presencia del otorgante y él desde su casa pueda otorgar la hipoteca y pueda llegar a feliz término incluso con el tema del registro actual? ¿Supone esto la necesidad de hacer algunas modificaciones legales? ¿Cómo se podrá involucrar este proceso y los procesos parecidos como podría ser el de la prenda con digamos la blockchain? Son todas esas preguntas que van a tratar de responder de alguna manera nuestros invitados en la mañana de hoy. Bueno, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy? Nos acompaña la doctora Daniela Andrade Valencia. Ella es abogada de la Javeriana, magíster en Administración de Derecho Público por la Universidad Rovira y Vigli de Tarragona y especialista en Derecho Probatorio. Se ha desempeñado como abogada de la Secretaría General de Metro Cali y jefe de gestión contractual de la Fiscalía y actualmente tiene el muy importante cargo de ser la superintendente delegada para el notariado. A la doctora Daniela le damos la más cordial bienvenida por haber aceptado esta convocatoria del Centro de Estudios. El responsable directo del título del evento es el doctor Jorge Adrián Rincón, conocido de esta casa de estudios. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y LLM en International Business Law de Queen Mary. Hace parte del grupo Aval desde el año 2006, donde se ocupa el cargo de vicepresidente jurídico de la holding. ha participado en muchas transacciones del grupo en la última década y ha participado en operaciones en el mercado de valores local e internacional. Y ya le hace el seguimiento en la holding a esta serie de iniciativas que tienen los bancos del grupo. Y como quiera que este tema de la discoteca digital ha tenido el Banco de Bogotá como su exponente principal, el doctor Jorge Adrián nos acompañará ahora. También nos acompaña un ex alumno de esta casa de estudios, uno de los notarios más connotados, el doctor Oscar Fernando Martínez, abogado, como decía, de esta universidad y especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia de Negocios Internacionales, con diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense. Él es profesor en Derecho Constitucional y se ha desempeñado como notario en diferentes notarías. Actualmente es el notario 26 del Círculo de Bogotá. Doctor Oscar Fernando, también bienvenido a este centro de estudios. Los participantes tendrán un periodo de tiempo aproximado de 20 minutos para hacer sus presentaciones, terminados los cuales vamos a dar un paso a una segunda ronda de precisiones y más o menos calculando 20 minutos para las 9, podremos abrir la ronda de preguntas. El chat se habilitará a partir de 20 para las 9 para que ustedes puedan poner en el chat sus preguntas que yo seleccionaré para cada uno de los participantes. Sin más preámbulos, hoy le doy la palabra al doctor Adrián Rincón para que empecemos este Centro de Estudios de Derecho Financiero sobre la hipoteca digital. Doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Siempre es muy grato participar en estos eventos que organiza el CDF y como siempre le digo, salvo por la madrugada que me da bastante duro, es un gusto estar acá. Creo que estos eventos son bastante importantes para organizar ideas. Muchos de estos temas que uno en el día a día los vive de una forma apresurada y no toma el tiempo para pensarlos y para considerar la forma en la que se están dando. Entonces, en serio le agradezco la oportunidad y bastante satisfecho de ver que los panelistas sean precisamente el doctor Oscar y la doctora Daniela, quienes estoy seguro que también van a aportar bastante en esta visión de lo que llamamos hipoteca digital. Y espero que resulte satisfactorio y que logremos resolver las preguntas que usted al comienzo mencionó. Y para empezar, yo diría que la hipoteca digital es todavía un concepto que no está definido. Y por supuesto, como usted lo dice, tal vez lo que nos propició en algunas charlas que tuvimos, lo que nos propició la oportunidad de tener este escenario de discusión fue precisamente la noticia acerca de la primera hipoteca digital o que se tramitó en forma digital a finales del año pasado por parte de Banco Bogotá como un esfuerzo que viene desarrollando no solo nuestras entidades, por supuesto, pero en general la industria de cara a sus clientes y comprometidos con todos estos procesos de transformación digital que estamos viviendo. Yo les soy sincero, en alguna de estas noches de desvelo, hace ya algún buen tiempo se me prendió el bombillo. Claramente no es una idea única, pero sí en algún momento pensando en todos estos distintos procesos de transformación digital que se ven a diario y particularmente en la industria bancaria, pues empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no? ¿O cuándo podrá llegarse a temas de garantías digitales? Y no entremos en la discusión de garantías inmobiliarias porque sé que son otros campos, pero ¿cuándo podremos llegar a perfeccionar garantías reales en manera digital? Y le confieso que a mí lo primero, yo creía que el paso inicial iba a ser la prenda y no la hipoteca. Y cuando vi estos avances, pues los vi con, la verdad, con bastante entusiasmo porque me parece que representaban un mayor reto. Y un mayor reto que por cuenta, y creo que acá hay que reconocer los distintos actores como se han venido moviendo, por cuenta de ajustes regulatorios que lo hicieron viables. Yo estoy seguro que, si no es el doctor Oscar, será la doctora Daniela quien se entrará en el mayor detalle a explicar qué fue lo que ambientó esta posibilidad y sobre todo, qué está ambientando hacia adelante. Pero fue bastante grato ver esos avances. Así que desde ya, hay que pensar en un espacio para considerar el futuro de la prenda digital también, donde creo que hay unos temas muy interesantes. Entonces, para no demorar más y entrar en materia, déjenme empezar con un concepto básico que está enviando mi presentación, ¿cierto? Sí, esta es la primera diapositiva. Perfecto. Entonces, déjenme hacer el puntero acá. Ya. Ok, perfecto. Entonces, pues empezamos a ganar algo muy básico y es simplemente pues sentar algunos algunos conceptos comunes. Los actores tradicionales, acá pues no son todos, pero digamos que son los protagónicos de un proceso hipotecario, si se quiere, pues creo que son conocidos para todos, pero pues típicamente tenemos a los vendedores con el interés de ofrecer su inmueble y los ofrecen directamente o tradicionalmente. Se habían ofrecido a través de avisos en periódico, a través de agentes inmobiliarios o a través del aviso fuera de su casa y eso pues ha cambiado recientemente, pero recientemente puede ser en los últimos 10 años, pero bastante usual que nos despertáramos a leer el periódico para buscar propiedades y después irnos a recorrerlas, a recorrer los barrios y las zonas para ver si eran objeto de interés. los compradores una vez ubicaban su inmueble se acercaban a los bancos para pedir el crédito y entraron una serie de actores en el engranaje de ese proceso para llegar al desembolso. Estos actores, ¿por qué los menciono? Pese a que es un tema básico porque en la transformación digital lo que uno suele ver también es que todos estos procesos básicamente lo que exigen o en lo que resultan es que logran que los distintos actores migren al esquema digital o la misma transformación busca la forma de desintermediarlos para lograr que todo el proceso digital se lleve a cabo. Claramente esto no es predicable de todo el mundo pues el vendedor es el eje el vendedor y el comprador son el eje de estos procesos pero vamos a verlo vamos a ver que esto tiene mucho más sentido cuando empecemos a hablar de otros actores como los bancos como los oferentes de estas plataformas para la compra y venta de inmuebles como las mismas notarías hay que ponerlo desde ya de frente y empecemos a meterlo en las discusiones hacia adelante hasta donde el no acomodarse a estos esquemas de transformación digital y a la oferta digital puede incluso llegar a lograr en algún momento una desintermediación de notarías a través de esquemas actuales que tenemos con el de blockchain que eventualmente permitirían suplir ese rol y yo sé que estoy abriendo desde ya doctor Oscar y doctor Daniel una discusión importante y que no es el caso además porque también lo otro importante es que que hemos visto tradicionalmente que la industria financiera se ha movido yo creo que con compromiso y en un paso a un ritmo bastante importante en todos esos procesos de transformación para la oferta de sus productos en forma digital sin embargo aquí llegamos a una pared en una pared en la que hay otros actores que en la medida en la que no se involucran en ese proceso pues se rompe todo ese proceso de transformación no es el caso y es parte de lo que nos convoca con esos actores hablemos un poco de qué debe ser cuál es el deber ser de la hipoteca digital y el deber ser de la hipoteca digital es simplemente lo que queramos que sea y yo acá me permito presentar una visión un poco un poco más más ambiciosa de lo que creo que debe ser y la hipoteca digital no es algo que se limite simplemente a un proceso de firma de una hipoteca no presencial que honestamente creo que creo que es apenas lógico que estemos en la capacidad de hacerlo a esta altura y debe integrar un proceso mayor debe integrar un proceso desde los desde un verdadero ecosistema al que puedan acudir los interesados lo que se llama marketplace donde puedan acudir el comprador y el vendedor en la búsqueda de la compra-venta y donde encuentran absolutamente todo alrededor de ello que si lo desean si es conveniente más rápido pueden hacerlo en manera no presencial y eso involucra pues ese marketplace pero involucra también todo el proceso de aplicación al crédito de aprobación del crédito de desembolso del crédito todo el proceso de escrituración y finalmente el proceso de registro y desembolso y para mí ese es el círculo que incluye el concepto de hipoteca digital esto claramente no está definido no está acuñado pero si uno piensa en la transformación digital y procesos de punta a punta me parece que es lo que debería incluir obviamente abierto ahora más adelante el espacio al debate para que para que hablemos del tema en más detalle con eso en consideración y teniendo en cuenta que por lo menos en mi misión eso es lo que debe ser el proceso eso es el deber ser del proceso de hipoteca digital pues lo primero que uno se pregunta es ok entendido pero para qué es simplemente porque porque es una moda porque es una moda que todos estemos en la onda de transformación digital porque la entidad financiera o el banco que no esté hablando de sus procesos y de su oferta digital empieza a quedarse rezagada frente a otros competidores porque es simple de lo que está esperando el consumidor o es una necesidad y yo la verdad digo que es un poco de ambas y el término moda suena peyorativo pero cuando hablo de moda me refiero es más bien a la exigencia a la demanda por parte del consumidor y cuando uno mira también el consumidor actual pues digamos que hoy tenemos personas de 30, 40, 50 años en promedio son los principales usuarios del crédito hipotecario y dentro de esos pues hay una gran cantidad de millennials habrá centenials todavía creo que no son clientes del mercado hipotecario creo yo pero pronto lo serán y mucho nativo digital personas absolutamente acostumbradas a navegar en sus productos sin presencialidad y para alguien que hoy en día puede abrir una cuenta en forma no presencial y puede solicitar una tarjeta de crédito en forma no presencial y puede solicitar el desembolso de un crédito en forma no presencial pues apenas es razonable apenas lógico que pueda acceder a un crédito hipotecario en forma no presencial y la entidad que tenga algún tipo de resistencia a hacerlo pues va a enfrentar la competencia que es básicamente lo que nos lleva a este entorno de transformación digital a mejorar la forma en la que se ofrecen los productos y a mejorar la experiencia del cliente entre otras entonces eso del lado de la moda pero del lado de la necesidad yo creo que también hay temas bastante interesantes a considerar como les decía al comienzo creo yo que el que no entre en estos procesos de transformación digital también eventualmente queda expuesto a ser desintermediado a encontrar alguien más que pueda ofrecer lo que uno fue reticente a ofrecer en esta onda esta tendencia o en esta realidad de transformación digital y yo creo que eso es lo que voy a tratar de explicar más adelante entonces para empezar pues veamos un poco estos actores tradicionales que veíamos anteriormente donde creo que están hoy y pues a esto esto es creo que una foto bastante bastante fácil de explicar y a la que se puede llegar fácilmente hoy estamos viendo una una agrupación un entorno cada vez mayor de vendedores compradores y una oferta de inmuebles yo creo que como les decía hace 10 años cuando me casé y compré la primera casa salía con mi esposa en el carro a dar vueltas por toda la ciudad a buscar letreros y buscar casas y veía uno que parecía bonito y se pegaba uno en una desinflada y a veces eran días completos viendo casas sin mayor sin mayor éxito y eso cambió por completo y cambió por completo en los últimos años por cuenta de todas estas plataformas que ofrecen los inmuebles y en los que se puede hacer esos recorridos virtuales perfectamente y cambió más aún con la realidad que estamos viviendo de encierros y de pandemia donde se han mezclado dos cosas muy importantes uno la gente empieza a sentirse encerrada y se le quedan pequeños sus espacios y creo que en parte de eso ha impulsado también el crecimiento del mercado inmobiliario y también el hipotecario y por otro lado la pandemia y las restricciones han hecho que cualquier persona en este momento pueda perfectamente decidirse por un inmueble y que ya sea cuestión de ir a ver y asegurarse que sea lo que vio en el mundo virtual que esté igual pero este es un tema que se me hace que es bastante importante porque de ahí pueden marcarse las pautas hacia adelante de lo que va a ser la oferta hipotecaria y todo un proceso de oferta si se quiere digital los bancos de alguna forma se han integrado a estos espacios aunque creo yo tímidamente ustedes ven en estos espacios en estas plataformas y pues digamos son claros creo los nombres más falta mencionarles pero todos estos sitios que ofrecen inmuebles en los que los vendedores pueden ofrecer inmuebles ustedes ven que ya está la posibilidad de están las herramientas en las que uno mete cuánta plata requiere qué plazo requiere y una tasa estimada y le da unos resultados en los que uno ya se puede hacer una idea de si el inmueble que le gustó puede llegar a ser oferta o no de compra por parte pues por parte del interesado ahí todavía son esfuerzos tímidos porque le toca a uno más o menos adivinar las tasas para poder hacer esos cálculos pero yo creo que ya se empieza a ver una conexión entre las entidades financieras y estas plataformas los bancos se han movido yo creo de una forma bastante eficiente en mejorar todos los tiempos que de su lado están que están en sus manos hoy en día son 32 34 días en promedio lo que se demora un proceso hipotecario en salir eso tiene sus excepciones y tiene historias más felices y tiene historias más tristes yo en forma digamos simplemente de experiencia logré tramitar un crédito hipotecario en 18 días hace poco pero también creo que después de esos 18 días nadie más me vuelve a hablar porque estuve secando absolutamente a todo el mundo en el proceso y lo menciono a propósito porque es algo de los retos que quiero hablar más adelante pero logré sacarlo en 18 días lo cual creo que es bastante importante y pues permítanme hacerles la publicidad fue con el banco el mismo por supuesto pero no fue digital no fue digital apenas estaban a punto de lanzarlo y si veo uno la mejor de sus procesos y cuando yo comparo mi experiencia de hace 10 años con mi experiencia de ahora les puedo decir que es completamente diferente y entiende uno como al interior de las entidades se han dado procesos que han permitido de alguna forma facilitar tiempos y trámites sin embargo seguimos cortos todo lo que tiene que ver con los trámites de avalú y estudio de títulos están bastante creo yo mejorados son más eficientes y tienen unos niveles de servicio importantes de cara al cliente pero siguen requiriendo presencialidad llevar documentos esperar etcétera por el lado de los abogados y acá por eso hago una flecha con registro también creo que es bastante importante y seguramente la doctora Daniela lo va a mencionar más adelante empieza uno a ver cómo los distintos actores se interesan en ofrecer alternativas que faciliten todo este proceso y a qué me refiero con esto cuando ustedes entran a la página de superintendencia de notariado ven la opción de comprar creo que se llama análisis de títulos y es un proceso automatizado donde la registraduría está ofreciendo dicen que no es específicamente un estudio de títulos entiendo el porqué pero están ofreciendo el equivalente a un análisis a un chequeo del certificado de tradición y libertad para que el modelo no sea objeto de ningún tipo de gravamen y no es un proceso manual es un proceso perfectamente automatizado y por otro lado pues tenemos a las notarías que hay que celebrar la cantidad de notarías interesadas en este momento en entrar en la digitalización de sus trámites que en últimas es el factor determinante para que podamos llevar a cabo este proceso de punta a punta entonces en general esta es una foto en la que yo creo que los distintos involucrados han visto la importancia de mejorar sus procesos de digitalizar sus procesos de cara a ser mucho más competitivos hacia adelante pero sobre todo de lograr capturar el mayor interés posible por parte de los actores principales que son vendedores y compradores porque aquí voy con todo esto que precisamente todo el proceso de adopción de herramientas digitales en torno al otorgamiento de un crédito hipotecario pues tiene algún sentido debe llegar a algún lado y la pregunta es ¿a dónde? y yo tengo básicamente tres escenarios pues que se me ocurrieron y creo que vale la pena compartir con ustedes el primero es un escenario en el que estos señores y me vuelvo un segundito estos señores que ustedes veían acá atrás que básicamente quienes ofrecen o las plataformas a través de las cuales se pueden publicar los inmuebles estarían perfectamente incapacidad a través de procesos de adopción digital de ser un verdadero marketplace para la oferta de crédito hipotecario o de inmuebles y de crédito hipotecario y es que es relativamente fácil y yo creo que estamos básicamente en ese punto y es poder concentrar a vendedores que cargan las fotos hacen videos de sus inmuebles no tienen que salir de su casa y no tienen que ir nadie para que ofrezcan su inmueble compradores que pueden hacer perfectamente su recorrido virtual que al momento de interesarse por ir a un inmueble tengan la capacidad de acudir a todos los distintos servicios que normalmente están en manos de distintos actores y por eso me refiero a por supuesto lo primero es saber si al ver un inmueble puede llegar a ser elegible para el crédito y en eso no basta y ahí es donde digo que nos quedamos cortos pues no basta con que tengan esos simuladores donde meten un plazo una tasa estimada y un monto y les da y les arroja pues el resultado sino que estamos perfectamente en capacidad la industria está perfectamente en capacidad y a partir del open banking no tengo la menor duda que es lo que va a resultar siendo el siguiente paso de tener APIs públicas o APIs abiertas en las que este tipo de marketplaces puedan jalar tomar de los bancos la información sobre sus tasas las condiciones de crédito para publicarlas y para que en estos simuladores los compradores puedan perfectamente saber comparando las distintas entidades cuál es el mejor resultado para que puedan también de inmediato saber si el inmueble es o no un inmueble que pasará un estudio de títulos y eso es también algo que perfectamente pueden hacer a través de las distintas entidades los mismos bancos o tercerizado de saber si el inmueble que están comprando por digamos 100 millones de pesos es un inmueble que a la hora de ser avaluado cuesta 90 y resulta entonces que sus estimados no salieron con una inmediatez y con un grado de certeza importante y déjenme hablar un momento de los avaluadores avaludos en últimas es tabulación de información que se constata con una revisión con inspección física de los inmuebles pero hoy hay tal cantidad de información que la predictibilidad del precio de un inmueble es algo que creo que está inventado y está inventado hace rato pero pues que a partir de las herramientas digitales es mucho más fácil de hacer entonces establecer el valor comercial de un inmueble independiente de lo que el vendedor está ofreciendo establecer el valor comercial de un inmueble está en un enter está en un enter que se debe verificar obviamente con una inspección física donde de pronto varía en unos rangos relativamente bajos el precio del inmueble pero es importante también a los compradores darles esa certeza desde el comienzo en temas de estudio de títulos como les decía pues yo creo que ya con las herramientas de análisis de inteligencia es perfectamente viable hacer un estudio de títulos en forma digital aquí sé que hay varios temas a considerar sé que no es simplemente revisar el certificado de libertad y tradición y ver anotación 1 contra anotación 3 y ver que un gráva se cancela posteriormente sé que requiere unos temas de conocimiento del cliente particularmente perdón de la cadena de tradentes particularmente de cara a los deberes que se imponen las entidades financieras pero en general creo que también es un proceso que en el momento en el que estamos es perfectamente digitalizable vemos a las notarías ya también montadas en plataformas digitales donde perfectamente podrían interactuar y ser este marketplace el eje de cada uno de estos distintos actores a diferencia de la slide anterior ven acá financiadores y bancos y la razón es perfectamente sencilla y es insistir en que si la industria tradicional no entra en estos procesos de transformación alguien más lo hace y alguien más está en capacidad de generar una oferta mejor y desintermediar en la industria tradicional y por eso los agrego acá porque creo que en este escenario que es un escenario perfectamente posible creo yo pues se agrupan los distintos actores pero el eje es aquel que se atrevió aquel que logró centralizar a los distintos actores y centralizarlos en un esquema que permita que interactúen todos en beneficio de comprador y vendedor como principales como protagonistas del tema pero este es el escenario que me encantaría y este es un escenario perfectamente posible también en el que sean los bancos los que ofrezcan esto ya no un tercero a través de una plataforma sino que sean los bancos los que estén en capacidad de agruparlo y detrás yo me imagino mis colegas y particularmente mis colegas que trabajan en la industria financiera van a decir usted me está cambiando el objeto social al banco el banco puede hacer eso la verdad es que yo creo que sí lo puede hacer y lo puede ser precisamente apalancado en todas estas herramientas de transformación digital donde es mucho más fácil integrar las distintas las distintas piezas de este proceso entonces yo creo que el próximo paso sinceramente de la industria financiera debe ser ese debe ser lograr agrupar evitar ser desinterminado y agrupar el mayor número de procesos de la compraventa de hipoteca creo que estamos en capacidad de hacerlo el problema de no hacerlo es que también nos podemos enfrentar a este escenario cantidad de gente con talento con ideas y con acceso a recursos existen hoy en día por montón y digamos que la falta de iniciativa por parte de la industria financiera tradicional de hipotecas pues puede conllevar a que terceros entren a este mercado y terminen desintermediándolo no porque no podamos seguir haciendo la oferta hipotecaria pues porque por supuesto que sí y en esencia es uno de los productos más tradicionales de nuestra industria sino simplemente porque de cara al consumidor actual al centennial al millennial a los clientes por venir pues incluso estarían dispuestos considero yo a pagar tasas mayores ligeramente mayores en frente a procesos mucho más eficientes mucho más rápidos menos engorrosos entonces aquí me devuelvo a mi slide tres slides atrás de si esto es muda o necesidad y yo creo que con esto explico por qué para la industria es una necesidad y por qué por qué el nivel de adopción cada vez mayor de las de las alternativas que se nos presentan y pasemos a eso un momento la ley de comercio electrónico lleva disponible y yo creo que es una de las mejores leyes más mal utilizadas más desaprovechadas lleva disponible más de 20 años y nosotros seguimos dando pasos bastante tímidos de cara a las posibilidades que se nos abren bajo la ley de comercio electrónico sin embargo cuando miran y no quiero no quiero adelantarme ni chilear al doctor Oscar o a la doctora Daniela pero cuando uno mira la normatividad en materia de notariado y qué es lo que nos permitió llegar a esta hipoteca digital pues mira uno que no lograron pasar pasó tal vez 12 meses entre que se expidió la norma y nos lanzamos al agua y pues claro siempre podemos ser el primero y sobre todo el primero para cosas buenas así que pues lo diré todas las veces que pueda que bueno que haya sido Banco Bogotá pero también siendo absolutamente justos en general la industria y nuestros colegas de otras entidades todos han estado trabajando en ese esfuerzo y siguen trabajando seguimos trabajando en ese esfuerzo entonces el nivel de reacción frente a las alternativas es cada vez mayor entonces esta foto pues creo yo son los tres escenarios a los que nos enfrentamos hacia adelante un escenario en el que estas plataformas de ofertas de inmuebles nos cogen ventaja y logran centralizar todos los procesos perfectamente posible otra en la que como industria nos pellizcamos y logramos ser nosotros quienes tomamos control de este proceso y otro que nos quedamos dormidos y simplemente demos a los demás actores tener mayor protagonismo y nosotros nos volvemos simplemente esto un actor en medio de todo la verdad es que los tres pueden coexistir y el nivel de éxito de este depende de lo que logremos de lo que logremos hacer pero lo bueno y el reconocimiento es que dos actores fundamentales y seguramente a esto se referirán ahora el doctor Oscar y la doctora Daniela es que dos actores fundamentales que son esas barreras que uno encontraba y donde no puede seguir avanzando creo en este momento cuentan con toda la disposición y con el ambiente regulatorio para para entrar también digamos en esta realidad un tal vez un barrido de lo que me corresponde yo no puedo hablar ni por las notarías ni en general pues por el sistema de registro y seguramente ahora se mencionará pero cuando uno hace un análisis de dónde estamos en términos de este proceso de punta a punta y lo que nos corresponde yo veo algunos avances y veo algunos temas en los que todavía estamos cortos cuando digo que estamos cortos no quiere decir que estemos lejos de poderlos cambiar pero yo creo que esta es una foto bastante justa en general de nuestra oferta en este producto entonces para empezar solicitud solicitud en algún momento pensé que era un proceso al que uno le podía en un sistema de ser vamos a producir luz verde sin embargo claro es cierto hoy los bancos ofrecen todas las solicitudes de producto en línea y usted puede hacer todo no presencial sin embargo si se fijan sigue siendo absolutamente engorroso llenar 2, 3, 4, 5 formularios con información que en principio uno como cliente dice usted tiene mi información usted conoce mi información y tal vez lo único que yo debería hacer es leer y firmar pero no me pregunte otra vez por favor dónde vivo cuánto me gano no me pregunte en qué entidad trabajo cuando usted tiene toda esa información esos procesos han ido cambiando claramente poco a poco pero siguen teniendo una oportunidad importante de mejora después el proceso de aprobación lo pongo con un absoluto verde en la medida en la que los bancos hemos logrado parametrizar todos esos análisis de crédito para poder aprobar créditos literalmente en segundos yo entiendo que más del 80% no sé exactamente cuánto es pero más del 80% de los créditos que se solicitan en forma no presencial o digital a través de las plataformas de los bancos son aprobados y solo un porcentaje bastante menor pasa a una segunda revisión y eso pues volviéndonos a estos esquemas en los que hay o un marketplace o un banco u otros financiadores de marketplace o de banco pues es el paso fundamental para lograr que el proceso inicie en temas de estudios vuelve y juega yo creo que esto es algo de lo que nosotros como industria debemos darle una revisada ya es perfectamente considero yo es perfectamente parametrizable automatizable a través de herramientas con inteligencia artificial hacer el estudio de títulos hay unos retos adicionales pero yo creo que es algo en lo que podemos y debemos movernos los niveles de servicio en estos son bastante buenos pero es que el hecho de todavía tener que obtener el certificado de libertad y tradición llevarlo a una oficina radicarlo que a los 30 días le digan qué pena pero es que ese ya está viejo le toca traer otro eso parece anacrónico de cara a tener a disposición en la superintendencia notario de registro el certificado que realmente entidad lo puede jalar en forma automática obvio el cliente tiene que pagar por eso hacerle el estudio de títulos y en forma automática decirle se trata de un mueble perfectamente hipotecable sigamos adelante eso debería tomar 5 minutos y estoy exagerando un proceso automatizado debería tomar un segundo los avalúos como les digo hay una cantidad de información aquí que es importante es importante ver cómo se logra anticipar este tipo de información a la toma de decisión para beneficio de los usuarios y pues vimos en las slides anteriores cómo podría integrarse eso a estos marketplaces en términos de documentación también creo que hay bastante bastante avance y pues en general ustedes saben que estos son documentos pro forma tanto de compravento de hipoteca en la mayoría de casos son solo requieren el diligenciamiento de ciertos espacios sin embargo sí creo que se pueden seguir dando eficiencias a la hora del diligenciamiento de estos documentos yo y el doctor Oscar me corrige pero yo creo que todavía toca transcribir todos los leiteros si hay alguien que se encargue a hacer todo ese proceso que aspiro yo que en un mutuo de escrituras digitalizadas al que estoy seguro que vamos a llegar pronto esos son procesos que se pueden automatizar perfectamente en tema de escrituración pues creo que es lo que nos convoca en últimas y es saber que hoy ya actualmente tanto la regulación como la capacidad tecnológica pues por lo menos empezando algunas notarías espero yo pronto la mayoría y después todas permite también facilitar el proceso de firma y es que en esto lo pongo en amarillo para ser claro desde el comienzo que la firma digital en este momento requiere un tiene un factor determinante que es la identificación todos sabemos que la firma electrónica y la firma digital existe ya desde hace un buen rato y hemos perdido el temor a hacer uso de ella y cada vez son más los pagarés que se firman en forma electrónica los más temerosos o podazos el dado del mundo se prefiere hacer en forma digital pues con una entidad validadora de por medio pero en general es algo que yo creo que no es nuevo tal vez lo nuevo es que una persona pueda no acudir a una notaría para firmar la escritura que es la posibilidad que hoy se nos permite lo que pasa es que eso y el doctor Oscar seguro entrará en más detalle eso requiere una identificación y en ese momento esa identificación está basada en un enrolamiento entonces se vuelve un proceso un poco pues incipiente en la medida en la que yo tengo que primero acudir a la notaría enrolarme y después desde la comida de mi casa en mi sofá en pijama firmo la hipoteca eso está bastante bien es un avance pero yo creo que es un avance que se queda corto y que próximamente espero yo logremos logremos mejorar para que verdaderamente sea un trámite no presencial y que la identificación sea algo que se pueda hacer en forma automática y creo que están las herramientas y ya ahorita pasamos un poco a eso antes de darle la palabra a los siguientes panamistas y por último en el registro yo mi impresión y de nuevo acá todo esto con derecho a réplica por supuesto pero mi impresión es que el registro es algo donde estamos bastante quedados en trámites y en tiempos y aquí creo que también hay unas oportunidades y que precisamente los proyectos que tiene el gobierno los pertenecen hacia adelante van a permitir y espero yo mejoras en este frente ya para ir cerrando entonces los dejo con algunas ideas de lo que considero yo pueden ser retos hacia adelante y el primero es como les decía cuando uno es cliente de una entidad uno espera uno cree que la entidad lo conoce a uno por completo y que tiene toda la información de modo tal que en la parte inicial del iniciamiento de solicitudes yo creo que tenemos todavía unas oportunidades de mejora importantes pero más aún en lo que es el seguimiento y el conocimiento de todo el proceso algo muy importante en todos estos procesos es que nosotros le permitamos al cliente estar empoderado del proceso y saber en cada uno de los pasos dónde está qué sigue y tener esa predictibilidad de los tiempos de cada uno de esos pasos como les digo yo estuve yo logré un desembolso solicitado primero de diciembre logrado 18 de diciembre lo que pasa es que creo que después de eso tres o cuatro personas me dejaron de hablar por lo intenso que fui y esa no debe ser la forma la forma por supuesto debe ser un cliente empoderado pudiéndole hacer seguimiento con los pasos pasos que no dependan de digamos del mejor o menor ánimo para sacarlos adelante sino que precisamente montados en todas estas herramientas y en todo proceso de transformación digital el cliente sea el que el que mande el que tenga la palabra habrá que ver cuando se empiecen a ejecutar estas garantías qué nos pasa en los juzgados yo les digo esto de pronto ligero para algunos pero yo soy bastante despreocupado de esto porque estoy convencido que las normas están dadas y pues hay un proceso de educación que se requiere pero la educación no debe impedir digamos la realidad normativa entonces a mí esto es un enfrente que me preocupa pero pues habrá que ver qué termina ocurriendo ya en la práctica y por último un par de temas algunos lo mencioné inicialmente que es el de open banking yo creo que varios de ustedes han visto cómo se cómo la nueva discusión en materia de transformación digital para entidades financieras es el open banking y los bancos tienen que estar preparados para claro para hacer sus propios desarrollos pero tienen que estar preparados también para que alguien eventualmente los pueda hacer mejor que uno que es devolvernos tal vez a esta a esta slide inicial donde el marketplace puede ser el que tome en principio un rol protagónico y si no estamos preparados qué es lo que pasa salimos de esta foto y va a haber en esta oferta pues unos financiadores por eso nosotros tenemos que considerar también pronto cómo será el tema de APIs públicas o APIs abiertas justamente yo creo que temas temas básicos como por ejemplo la oferta de de hipotecar en cuanto a tasas y que cualquier interesado pueda agarrar esa información y cargarla en sus en sus en sus páginas para que los eventuales compradores puedan conocer las condiciones del crédito esos son temas apenas necesarios y uno que yo creo que también que es como el siguiente el siguiente paso lógico es empezar a considerar hasta dónde la hipoteca es una de aquellas excusas perfectas para lanzarse al agua con smart contracts si uno tiene una hipoteca que es lo más predecible en el mundo hay un monto a saldar y hay unas amortizaciones y puede haber pagos extraordinarios por supuesto pero el día que la hipoteca llegue a cero ¿por qué no puede ser esto objeto de un contrato en el que automáticamente se procede con la cancelación de la hipoteca? yo no sé si a ustedes les ha pasado pero yo tanto en crédito prendario como hipotecario paga uno y la pereza de ir a una oficina a levantar la ignoración o levantar la hipoteca es toda y se queda por los años y los años hasta que de repente es una realidad de tener que vender el carro o la casa este es uno yo creo que de los ejemplos perfectos donde debemos considerar ya con smart contracts entonces eso pues son tres como que quería compartir con ustedes claramente son los únicos desde el punto de vista de panca desde el punto de vista de notarías y sin anticiparme al doctor Oscar pues llevamos yo no sé cuánto llevo creo que llevo estamos un poquito excedidos pero ya estamos terminando si ya estoy acabando esto este es el ambiente que nos permitió y que nos va a permitir seguir hacia adelante con lo que hemos entendido como la hipoteca digital pero aclaro la hipoteca digital no es meramente el proceso de firma de la hipoteca para mí la hipoteca digital es absolutamente todo ese proceso de punta a punta estas son las normas el doctor Oscar seguramente las va a tocar más adelante pero un tema crítico es el tema de la identificación de la persona la firma no firma electrónica la firma digital está inventada y está inventada hace rato sin embargo le corresponde a la notaría identificar a la persona y en este momento como está la resolución 11 y de eso seguro nos hablará la doctora Daniela la resolución 11 habla del enrolamiento y si el enrolamiento es el proceso de ir a la notaría para hacer el enrolamiento y después poder firmar desde la comodidad del hogar yo creo que ahí eso es un esfuerzo pobre si usted mira la segunda parte de la resolución también habla de los mecanismos autorizados por la registraduría nacional y si miran si miran el decreto único de las TIC pues se habla ya de perdón el decreto único de las TIC no el a ver un momentico sí el decreto único de las TIC habla de la cédula digital que sabemos que es algo que ya está también rondando entonces yo creo que esa puede ser la excusa perfecta para superar doctor Oscar y usted ya nos hablará de eso el tema de identificación pero si hay una cédula digital debería haber una identificación digital no presencial sin necesidad de enrolamiento y creo yo que ese es el próximo paso necesario en este en este proceso y para cerrar doctor Luis Fernández espero no haberme pasado mucho tiene el tema de registro y acá de nuevo por supuesto esperamos réplica pero creo yo que debe haber también procesos de comunicación entre las notarías y registro pensé que hay un trabajo importante que pues ya está en curso pero pues debemos proceder con la digitalización de escrituras para ambientar todo eso y para permitir todos estos procesos y mejorar los tiempos donde creo yo que todavía tenemos una potencia importante de mejora eso es lo que les quería compartir creo yo que la hipoteca digital no es simplemente firmar desde la casa en la escritura yo creo que tiene un universo mucho más amplio y es un universo de nuevo en el que al menos desde lo que me corresponde desde la industria financiera si nosotros no nos movemos y nos movemos pronto vamos a ver a otros moviéndose y pues nosotros quedando eventualmente desintermediados de lo que es nuestro producto uno de los más tradicionales con eso paro y pues de nuevo muchas gracias doctor Luis Fernando por la invitación Jorge Adrián muchas gracias antes de darle la palabra al doctor Oscar Fernando pues quedan planteadas varias cosas el papel del sector financiero en la digitalización del otorgamiento de crédito queda puesto sobre la mesa es conocida la actitud de muchos bancos de todavía pedir documentos en original paradójicamente pedir documentos impresos firmados en original y escaneados reacios los propios bancos al uso de la firma digital o de la firma electrónica a mí me parece que ese es un elemento a considerar el tema relacionado con los smart contracts me parece que es un punto fundamental no no tiene que concebirse el smart contract como la ejecución de la hipoteca de su celebración hasta el fin en que los códigos prevean la forma como se ejecuta pero sí parcialmente y el otro tema relacionado con con los avalúos me parece que en muchos casos las personas compramos o vendemos cosas sin un avalúo porque hay otras formas de acceder al conocimiento del valor de mercado de los bienes entre otras cosas las transacciones que se hacen pareciera que ese es un elemento que vale sobre el cual vale la pena reflexionar doctor Oscar bienvenido el auditorio es suyo en principio por 20 minutos muchas gracias en primer lugar mis agradecimientos al doctor Luis Fernando López por esta invitación y a la Universidad Externado de Colombia a la doctora Daniela superintendente delegada al doctor Jorge Adrián y a todos los que participan en esta reunión del día de hoy bueno quiero partir de una idea de unas ideas iniciales la primera es que la transformación tecnológica debemos verla como de estos fenómenos sociales frente a los cuales resulta vano intentar detenernos en ese orden de ideas las preguntas relevantes me parece no son si hacemos o no esa transformación o si pasamos o no de la hipoteca de papel a la electrónica sino para qué la queremos y a qué ritmo la hacemos indudablemente habrá multiplicidad de respuestas a estas a estos interrogantes y ellas necesariamente estarán mediadas por las expectativas que cada uno de nosotros tenga con respecto a esta figura pero si la consideramos como una figura en construcción que por tanto todavía es posible moldear a partir de conocer qué esperamos de ella gobierno entidades financieras constructoras usuarios en general y por supuesto también los notarios eso esas expectativas contrastar lo que esperamos de ellas de lo que encontramos como realidad normativa en otras palabras eventos como el que nos convocan el día de hoy debe servirnos para oírnos unos a otros qué espera el sector financiero qué espera el sector de la construcción qué esperan los usuarios que aspiran a adquirir vivienda con un crédito hipotecario etcétera bueno en ese orden de ideas quiero entrar en un terreno más de índole práctica y es mirar cómo se da la escritura electrónica que cambia en relación con la escritura que llamamos tradicional o en papel ahí doctora Daniela bueno perdón Ángela es relevante mirar un poco la primera diapositiva por favor es llamativo que este proceso de construcción o de normatización de la escritura electrónica se inicia en el año 1999 con la ley 527 de ese año sin embargo tuvieron que transcurrir más de 20 años para que fuese una realidad ahí valga destacar el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno y en particular la superintendencia de notariedad y registro para que esto no quedara en normas sin aplicación ese esfuerzo se vio reflejado en la expedición del decreto 2106 de 2019 que posibilitó a su vez la expedición de las resoluciones 11 y 12 de la superintendencia de notariado y sus anexos técnicos que son las normas que a partir de este momento regulan la escritura digital entonces pues no deja de de causar cierta perplejidad que haya tardado 20 años este proceso desde la primera norma que fue expedida la la diapositiva dos doctora eh oscar no no se te está oyendo bien me temo que de pronto el doctor martínez se cayó eh ¿me escuchan? ahora sí hace un el último minuto tal vez no ok entonces eh decía que eh aspiro presentar eh un contraste entre la escritura en tradicional un papel y la escritura digital desde la perspectiva de las cuatro etapas que debe surtirse en el proceso de escrituración esas etapas eh son la radicación la extensión el otorgamiento y la autorización entonces eh en relación con la primera que es la radicación no hay mayores cambios en los dos esquemas desde que existe el internet eh es usual que la radicación de documentos eh para una escritura pública sean remitidos por internet entonces en ese aspecto no hay un cambio significativo eh el en el siguiente en la siguiente etapa que es la de la extensión por supuesto ya empiezan los cambios el primero obvio y elemental el medio en el cual se extiende la escritura ya no va a ser eh en la escritura digital a través de de un mecanismo eh materializado en un documento o en papel sino en medio digital eh esto por supuesto implica un importante cambio cultural eh la nuestra es una cultura muy aferrada a ver repres reflejados y representados nuestros derechos personales y patrimoniales en un documento nos toca acostumbrarnos a que esos eh documentos representativos de nuestros derechos personales y patrimoniales van a estar en una cosa que de la cual oímos hablar pero que al menos a los de cierta edad en adelante nos genera cierta dificultad en asimilar lo que es van a estar en la nube pero tampoco es para tenerle temor a este cambio eh sin embargo hay otro aspecto que que vale la pena destacar que ahora se empieza a denominar la preescritura es decir una etapa previa a la eh al trámite notarial y tal vez a eso se refería el doctor Jorge Adrián eh en su exposición de cómo eh se logra la eh construcción de un negocio que posteriormente será formalizado en un nuevo país ya existen distintas plataformas que eh a través de de software y alimentado con los documentos que se requieren para el otorgamiento de una escritura esa misma plataforma construye la escritura eh que en el caso de la hipoteca se asemeja bastante a la idea de los smart contracts en la medida en que el contrato de hipoteca es eh por regla general un contrato de con respecto a este a este aspecto eh tal vez valga la pena destacar que eh en la escritura electrónica después de eh configurado y cerrado el documento no hay la posibilidad de cambio eh como si ocurre en la escritura tradicional o de papel dado que el estatuto notarial autoriza la corrección hasta antes de la firma del notario obviamente con la autorización de los otorgantes esa posibilidad no se da en la escritura eh electrónica eh y creo relevante tenerlo en cuenta dado que aquí eh participan de esta reunión eh personas del sector financiero de la construcción fiduciarias eh abogados el tercer paso que es el del otorgamiento ahí es donde se en donde enfrentamos el los mayores cambios y algunas dificultades que vamos a ir destacando como sabemos el otorgamiento es el acto mediante el cual las personas expresan ante la notaría su consentimiento al eh al a la escritura pública que posteriormente van a firmar eh valga decir que en el llamado sistema eh notarial latino que hace parte Colombia como la mayor parte de Europa de América Latina y de África en el sistema latino se considera eh esencial la presencialidad eh de los otorgantes en la notaría así incluso lo eh señala con bastante énfasis el un pronunciamiento de la Unión Internacional del Notariado Latino reunido en París en el año dos mil dieciséis sin embargo es relevante anotar que Colombia se ha apartado de esa línea de tiempo atrás con la expedición del decreto veintiuno cuarenta y ocho de mil novecientos ochenta y tres eh en el sistema notarial colombiano se marcó un punto de ruptura y de distanciamiento con el sistema latino al eh introducir la figura de la firma fuera del despacho notarial para las personas que tengan sus firmas registradas en la notaría esto eh este avance colombiano ha sido bastante polémico a nivel internacional eh pero consideramos que y la experiencia ha mostrado que ha sido bastante positivo en aras de agilizar el trámite y los procesos de escrituración en los cuales intervienen entidades que firman masivamente escrituras como lo son las entidades financieras y las constructoras eh entonces a ese respecto podemos decir a ese respecto podemos decir que lo que realmente cambia la escritura electrónica es que pasamos de una presencialidad eh física a una presencialidad virtual eso indudablemente que representa un avance y eh con especial significado en épocas como la actual en la cual eh en esta situación de pandemia hemos visto la importancia la necesidad de poder suscribir actos notariales sin comparecer a la notaría nos evita riesgos de contagio eh ayuda a la movilidad de las ciudades al medio ambiente eso es bastante positivo ¿dónde está la dificultad? La dificultad la encontramos en que eh en esa presencialidad virtual es preciso encontrar un punto eh de encuentro lograr un punto de encuentro entre la seguridad jurídica y la simplificación de trámites ¿cómo armonizar esos dos factores? Dado que eh eh existe el riesgo de la cibercriminalidad eh suplantaciones etcétera que pudieran darse y que le restaran seguridad a los actos y credibilidad al sistema eh entonces lograr ese punto de de encuentro de equilibrio eh considero que es uno de los grandes retos que tiene la escritura digital y concretamente la hipoteca digital en 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 la búsqueda de 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 la seguridad la resolución once de la superintendencia de notariado y registro y su anexo técnico han hecho una minuciosa reglamentación de una etapa previa que debe surtirse para que las personas puedan otorgar escrituras en forma no presencial que se ha llamado enrolamiento qué es el enrolamiento ahí eh doctora eh perdón ángela nos ayuda con la diapositiva cuatro por favor ya que sigue por favor sí ahí está la definición de enrolamiento eh que repito una vez más eh persigue cumplir con unas exigencias mínimas de seguridad eh considero considero acertada y más como notario la preocupación de la superintendencia de notariado y registro por establecer unos parámetros de seguridad eh muy exigentes eso desde la perspectiva de los notarios nos da mucha tranquilidad eh y agradecemos ese empeño eh sin embargo eh si nos ponemos en la perspectiva del usuario encontramos que genera algunas dificultades y voy a intentar explicarlo de esta manera el el enrolamiento que repito es requisito previo para que se pueda suscribir una escritura pública por día electrónica eh puede hacerse eh desde la casa desde la oficina desde un teléfono inteligente eh a través de la plataforma de la notaría la persona debe llenar una serie de de datos de informaciones y se deben dar también ciertas verificaciones como eh que se envía un código al teléfono que que reporte el usuario igualmente al correo electrónico que está reportado y una serie de pasos más a los que no quiero referirme en detalle por razón de tiempo pero pero para que el proceso quede completo luego debe hacerse algo más y es la verificación de la identidad a través de a través de eh sistema biométrico que puede ser digital o puede ser eh facial entonces ahí surge una primera pregunta para el usuario que simplemente eh aspira eh firmar una escritura pública de compra venta con hipoteca para adquirir eh su vivienda pero que no tiene pretensiones o aspiraciones de de ser un usuario regular de de la notaría eh si para esa persona adquiere algún sentido adquirir adquirir eh un lector eh de 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 huellas si le resulta atractivo adquirir un lector electrónico de cédula eh o eh elementos en general que permitan que a través de la de la verificación con la registraduría nacional del estado civil de la identidad de esta persona eh corroborar que no hay una suplantación esto eh indudablemente que genera una dificultad práctica que es preciso resolver para viabilizar la eh escritura electrónica entonces si la persona no quiere adquirir estos elementos eh estos elementos qué opción tiene la persona tendría que va a tener que desplazarse a la notaría para eh hacer ese registro ese enrolamiento desde la notaría eso eh personalmente lo llamo el doble paso es decir la persona que prevé que va a firmar una estructura pública primero se anticipa se desplaza la notaría hace el enrolamiento para luego poder firmar la estructura eh vía electrónica la pregunta que que me hago es eh qué tan razonable es esto si el objetivo es el de simplificación y de facilitar o evitar el desplazamiento a las notarías porque de alguna manera no se obviaría para las personas que repito su única intervención o acto que va a realizar en la notaría es suscribir la casa de sus sueños para su familia eh es distinto es distinta la situación para el usuario institucional y llamo así al a los representantes legales y apoderados de las entidades financieras eh que deben estar firmando permanentemente escrituras públicas para ellos si tiene sentido de hacer el enrolamiento eh pero no para el usuario eh que repito solo pretende adquirir su vivienda eh con crédito hipotecario pero ahí entonces viene la eh puede surgir el interrogante entonces podemos mezclar eh una parte electrónica y una digital la respuesta es no no eso no es posible el el segundo aspecto que vale la pena resaltar eh porque creo que a ese propósito hay alguna información eh errada es eh la escritura quien la va a firmar eh en forma no presencial debe estar de todas maneras eh en el momento de la firma dentro del círculo notarial en otras palabras no puede firmarse desde Barranquilla Medellín o Cali una escritura eh que va a eh o que se está tramitando en una notaría en Bogotá eh entonces cerraría este aspecto eh destacando que nos corresponde a gobierno eh usuarios y notarios aportar con nuestras ideas en la construcción de un sistema que eh al lograr un equilibrio entre entre la la necesaria seguridad jurídica con eh la simplificación de los tránses en estos momentos la eh el equilibrio está o perdón la balanza está eh con predominio del factor seguridad lo cual eh está bien desde el punto de vista de los notarios pero eh debemos entre todos construir el mecanismo que equilibre los dos factores en aras de la masificación de la escritura electrónica eh el otro aspecto quedan tres minuticos el otro aspecto es el de la el de eh interoperabilidad de los sistemas de las notarías con las gobernaciones y con las oficinas de registro como sabemos el proceso de escritura ya lo señalaba el doctor Jorge Adrián es un proceso completo que solo concluye con la escritura debidamente registrada entonces de momento el proceso está incompleto en la medida en que está apenas en proceso de construcción con mucho empeño valga reconocer en sacarlo adelante por parte de la superintendencia de notariado la interoperabilidad entre notarías los sistemas de las notarías y el de las gobernaciones y oficinas de revista entonces lograr esos objetivos es la la meta que debemos tener y ya para concluir entonces extraería las conclusiones la primera que la escritura electrónica está llamada a ser un instrumento que es todavía imperfecto pero que va a posibilitar el desarrollo económico y social del país pero tenemos que irlo ajustando y a ese respecto estimo una buena guía una célebre frase de del líder de de la transición de China de la era post Mao a la potencia que es hoy esa nación Deng Xiaoping decía cuando estaba en esa turbulenta transición estamos atravesando un río cuya profundidad no conocemos por tanto debemos ir midiendo con una vara su profundidad yo creo que es una buena guía para nosotros tanto en esto de la escritura electrónica y en general sería conveniente desde mi punto de vista que la tuviéramos presente en nuestro país para seguir avanzando en nuestro desarrollo mil gracias es lo que por el momento quiero dejar expresarse mil gracias a todos muchas gracias doctor Oscar antes de darle la palabra a la superintendente delegada la doctora Daniela solamente quiero plantear una pregunta el principio de equivalencia funcional que viene desde el año 99 pues supuso que íbamos a aprender que los riesgos asociados a los documentos físicos y los valores probatorios pues nos iban a poner en dos escenarios distintos pero equivalentes pero uno después de 20 años siente que hay una percepción de riesgo menor en lo físico en la firma en el papel y sigue existiendo como una desconfianza en lo electrónico y aquí no estoy hablando de las personas naturales que tienen menores niveles de educación estoy hablando incluso de los propios bancos donde al interior de las instituciones ha sido muy difícil hacer un tránsito entonces evidentemente creo que el Estado y esa es la pregunta con la que recibo a la doctora Daniela el Estado en estos casos pareciera tener la responsabilidad de inducir sin perjuicio del temor que dan los riesgos empujar un poco a la sociedad a controlar riesgos pero asumirlos porque si no de pronto nos tomamos otros 20 años en el siguiente paso doctora Daniela bienvenida el auditorio es todo suyo muchas gracias doctor Luis Fernando antes de comenzar mi intervención quisiera agradecerle a usted agradecer a la universidad externado por este espacio creo que que como con la frase que terminó el doctor Oscar es muy cierta y este es un camino que estamos empezando a conocer tanto desde el usuario como desde la administración especialmente desde la superintendencia notariado y registro que tiene como política en esta administración la digitalización de sus servicios como ya vamos a entrar a revisar en la exposición que voy a hacer y como va a quedar al final planteado como esas metas o esos logros a los que se pretende llegar en el marco de esta administración voy a permitirme compartir mi pantalla por favor me confirman cuando ya se esté viendo ya ya estamos viendo muchas gracias bueno mi intervención va a tener un poco también de todo lo que han venido hablando entonces pasaré bastante rápido sobre los aspectos sobre los que ya se ha ahondado pero creo que es esencial comenzar por explicar cuál es el rol de la superintendencia de notariado y registro dentro de este tema que hoy nos ocupa la superintendencia de notariado y registro es una entidad que se encuentra adscrita permítanme que aquí no puedo ver la presentación completa ya se encuentra adscrita al ministerio de justicia y del derecho y que tiene a su cargo la orientación inspección vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los notarios los registradores gestores y operadores catastrales desde hace muy poco tiempo y las curadurías urbanas eso como una naturaleza principal de cualquier superintendencia como cualquier rol que que esencialmente se encarga de OIBC a esos servicios públicos que es la naturaleza normal de una superintendencia sin embargo esta superintendencia tiene digamos que una naturaleza especial porque además de que inspecciona controla y vigila esos servicios que he descrito previamente también se encarga de esa función esencial de la prestación del servicio público registral que eso pues digamos que dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico termina siendo un eje fundamental para el registro y guardar la fe pública de esa propiedad inmueble cuya función única y exclusivamente se encuentra a cargo de las oficinas de registro de instrumentos públicos entonces para cumplir estas funciones o esta exposición puntualmente en atención al tema que estamos tratando se va a centrar frente a la función pública registral que está a cargo de las oficinas de registro de instrumentos públicos y de las notarías que aclaro desde un principio no prestamos directamente nosotros el servicio como superintendencia de notarías de registro sino que ahí ejercemos la función propia de superintendencia es decir controlar inspeccionar y vigilar ese servicio público bajo los parámetros que la ley ha establecido como un contexto general tenemos 914 notarías en todo el país sobre esas 914 notarías que se clasifican en primera segunda y tercera categoría tenemos la inspección control y vigilancia sobre todo el territorio a través de la superintendencia delegada para el notariado dentro de esas funciones también que se encomiendan a la superintendencia hay una función esencial dentro del servicio público y es la orientación la forma en que se debe prestar ese servicio público no solamente nos centramos en investigar y revisar que se esté prestando adecuadamente el servicio y en los eventos en que no se esté prestando de manera adecuada iniciar un procedimiento disciplinario o el que haya lugar sino que también tenemos esa labor esencial de orientar cómo se debe prestar ese servicio en qué condiciones se debe prestar y es ahí donde se desarrolla fundamentalmente las resoluciones que hoy nos ocupan y el tema que estamos revisando que es la digitalización notarial en nuestro país adicional a esas 914 notarías como se los contaba prestamos el servicio público de la superintendencia a través de 195 oficinas de registro ubicadas en todo el país como lo pueden advertir dentro de la imagen y aquí propiamente si nos encargamos como superintendencia de prestar directamente el servicio a través de ese registrador de instrumentos públicos tenemos constante interacción entre entre todos los servicios como lo como lo han venido explicando y puntualmente para el tema que estamos revisando que es la hipoteca este es un breve recuento de lo que se ha explicado previamente y creo que aquí queda un poco corto de cara a lo que a lo que mis antecesores han dicho porque no podemos ver la hipoteca simplemente como este trámite ante notaría y ante registro sino que tenemos que ir cambiando el chip y pensando en una concepción de hipoteca desde el momento anterior al que el ciudadano llega a notaría con su con su documentación con su documentación para buscar una hipoteca a través de la escritura pública pero aquí puntualmente me centro en el procedimiento que se surte en la notaría y en la oficina de registro de instrumentos públicos a efectos de ver esa transversalidad que tiene la superintendencia de notariado y registro frente a esta actividad creo que esta es una de las actividades pero como bien lo señalaba el doctor Oscar va a ser lo mismo tanto en el trámite de una hipoteca como en cualquier otro trámite que se lleve a cabo ante notario tenemos la erradicación la extensión el otorgamiento y la autorización por parte del notario y una vez autorizado el instrumento público con la firma tenemos los 90 días para poder acudir ante registro con el previo pago de los impuestos de registro ante la gobernación el pago de los derechos de registro y el trámite propio que se lleva a cabo dentro de cualquier oficina de registro de instrumentos públicos que es la calificación confrontación revisión del documento que termina finalmente con la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria en algunas oportunidades en atención a ese control o esa revisión que se efectúa en la oficina de registro pues se emiten las notas devolutivas con los argumentos que para cada caso particular corresponden eso como se lo señalaba previamente es un poco para ver esa transversalidad del servicio verlo hoy como lo estamos prestando y hacer una comparación de lo que introdujo el decreto ley 2106 del 2019 en nuestro servicio público y creo que no solamente podríamos hablar de ese decreto como el desarrollador de la digitalización en materia notarial y registral tenemos tenemos otros referentes normativos pero en materia notarial porque tenemos antes de ello muchas más muchas más pronunciamientos y muchas más leyes que habían desarrollado ya el concepto de digitalización en el ámbito notarial sin embargo fue este decreto el que materializó y como lo vamos a ver más adelante hizo una realidad de lo que hoy conocemos como la digitalización notarial tenemos como antecedente y que hoy permanece vigente dentro de todo el actuar del notario nuestro estatuto notarial decreto ley 960 con la ley 29 decreto 2148 que desarrollan un marco mucho más detallado de lo que es el servicio público notarial sin embargo de cara ya a la digitalización tenemos que todas las disposiciones que ven en pantalla empezó empezaron como a modificar esa forma en que se podría prestar el servicio público notarial pero únicamente hasta el decreto 2106 se otorgó esa competencia y creo que aquí hay una discusión de fondo que además está digamos que en cabeza de la corte constitucional en este momento que todavía no tenemos ningún pronunciamiento oficial pero ese decreto 2106 decreto ley que otorgó competencias al presidente de la república para mejorar simplificar trámites al interior de la administración pública puntualmente otorgó a la superintendencia de notariado y registro la competencia para establecer directrices frente a la posibilidad de prestar el servicio de manera digital en ese orden de ideas desde el 2019 y con anterioridad a esta situación que hoy estamos viviendo por el COVID ya existía como política de gobierno de este gobierno pensar en una digitalización se materializó a través de este decreto y en efecto y vuelvo otra vez a la frase del doctor Oscar porque creo que es clarísima para lo que hoy estamos viviendo en materia de digitalización es un camino que no hemos recorrido y del que tocó empezar de cero a cimentar absolutamente cada uno de los pasos y materializar lo que podría entenderse como digitalización notarial es un trabajo que adelantó la que hoy es superintendente de notariado y registro y antes era superintendente delegada para el notariado la doctora Fernanda García y le apostó un 100% a la digitalización que hoy podemos ver como una realidad dentro dentro de la prestación del servicio público notarial a través de las resoluciones 11 y 12 2021 ¿cuáles fueron esos pilares fundamentales del decreto 2106 que nos permitieron llegar a lo que hoy conocemos como digitalización el artículo 59 del decreto en cita y el artículo 60 del decreto 2106 ¿qué posibilidad me dieron dentro del servicio como ya se venía prestando? se estableció que el notario podrá adelantar todas esas funciones que venía cumpliendo y que vimos previamente como se hacía de manera física a través de medios digitales adicional a eso el artículo el artículo 63 de este mismo decreto indicó que ya en el en el paso de lo de lo material a lo digital se contaría con un repositorio de todos esos actos notariales que se vayan a ir suscribiendo de manera o se vayan a ir realizando de manera electrónica con un soporte que daría la superintendencia notaria de registro para ese fin una nube y es ahí digamos que ya dejamos de pensar un poco creo que cualquier persona cuando piensa en una en una tarea lo primero que viene a su mente es los los tomos del protocolo entonces esos tomos del protocolo ya no los vamos a tener de bajo esa concepción que siempre se ha venido teniendo sino que ahora vamos a pensar en una nube pública suministrada por la superintendencia de notaria y registro que finalmente es donde van a reposar todos esos actos y obviamente cada notario también contará con su propio repositorio o su propio protocolo de conformidad con lo que el decreto ley 960 del 70 establece otro punto importante dentro de la operación pues digital a la que nos enfrentamos hoy es el decreto 620 2020 que es el decreto que lidera el ministerio de tecnologías de la información y nos habla de esa carpeta del ciudadano digital que de alguna manera es lo que entraría a formar ese ecosistema del que hablaban previamente y donde ya podríamos encontrar no solamente la notaría sino muchas casi que todos los servicios de la administración pública como ciudadana la materialización de esos actos que explicaba previamente otorgó el decreto 2106 se materializó en la resolución 11 y 12 del 2021 con sus anexos técnicos eso fue digamos que la base y es lo que hoy reglamenta la prestación del servicio público a través de medios digitales a partir de esa reglamentación se cambió la noción en la cual se podría prestar el servicio es importante que eso quede claro en el auditorio porque es una forma de prestar el servicio más no es la única forma mantenemos la prestación del servicio de manera física pero este es una alternativa que ya vamos a ver cómo se ha ido materializando en la realidad estos actos se expidieron en enero del 2021 y ya vamos a ver a la fecha cuántas solicitudes tenemos en trámite y cuántas tenemos validadas dentro del territorio para comenzar todo este proceso de digitalización a grandes rasgos que nos dicen estas resoluciones que de las que he hablado previamente que son el eje angular de la digitalización notarial aquí vamos a hacer hay una interacción previa en la que la superintendencia esto es muy importante que quede claro no hace parte y no tiene ninguna injerencia y es esa relación del notario como ese particular que cumple una función pública que es autónomo en el ejercicio de su función con el operador tecnológico para brindar una solución para la notaría digital esa relación notario operador digital no tiene ninguna digamos que ahí no hay ninguna competencia de la superintendencia para avalar al operador digital ni interferir tampoco en esa relación notario operador digital porque el notario llega directamente a la superintendencia con una solicitud para que la superintendencia valide a la notaría que ya me va a decir señores superintendencia tengo una solución tecnológica para presentarles hablando un poco de la historia de esa primera en este momento contamos más o menos con cinco soluciones tecnológicas para que no hablemos de operadores ni nombres sino soluciones tecnológicas que es lo que le importa a la superintendencia y lo que valida finalmente la superintendencia el notario nos remite una carta en la que dice señores superintendencia solicito un agendamiento para revisión de las condiciones técnicas para presentar mi solución digital con X o Y operador después de que nos llega esa solicitud todo se maneja a través de un sistema que se conoce como al interior de la superintendencia como SISG y a través de ese sistema tenemos el orden de llegada de las notarías un tablero de control y vamos agendando citas con un equipo técnico el equipo técnico para hacer una revisión de esa solución tecnológica puede demorarse hasta tres días son pruebas supremamente largas la primera prueba fue una prueba como de 19 horas tratando de revisar cada uno de los ítems obviamente se hacen técnicamente creo que no tengo el conocimiento para decirlo pero se hacen todas las pruebas necesarias inclusive de posibles ataques que pueda tener el sistema para validar que es un sistema seguro y en esa cita la oficina de tecnologías de la información verifica el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en las resoluciones 11 y 12 de la superintendencia una vez la oficina de tecnologías de la información a través del oficio valida ese hecho la superintendencia delegada para el notariado a través de una resolución habilita a cada notaría para la prestación del servicio público notarial a través de medios electrónicos cuál es el procedimiento que entonces tendría que surtirse en el momento en que se se valida esa digamos que ya la notaría es validada por parte de la superintendencia y ya vamos a hablar propiamente de qué va a ser el ciudadano creo que el doctor Oscar nos explicó bastante bien y es una de las preguntas que casi siempre hacen en todos los escenarios cuando hablamos de digitalización notarial oiga pero es que no es digitalización notarial el hecho que yo tenga que ir a la notaría en este momento en efecto tenemos algunas disposiciones normativas que nos llevan a la necesidad de hacer una identificación biométrica del ciudadano esa identificación biométrica en este momento con la tecnología que tenemos o contamos en este momento no permite que se haga esa identificación biométrica desde la casa con la base de datos de registraduría nacional entiendo que la registraduría está trabajando para poder llegar a eso pero por el momento la notaría hace una validación como lo contaba el doctor Óscar o una identificación de saber con quién quién está tras el computador por decirlo de alguna manera pero hay un momento en que sí o sí el ciudadano tiene que acercarse a la notaría para poder hacer esa identificación biométrica que eso es una digamos que una de las metas o una de las cosas que podría llegar a cambiar siempre que tengamos las condiciones técnicas para que esa validación o biometría confrontada con las bases de datos de registraduría no requiera acudir a la notaría pero creo que es uno de los grandes retos que tendría este proyecto por el momento ese enrolamiento sí requiere de la asistencia o de la comparecencia del ciudadano a la notaría el ciudadano ingresa a la página web que ha establecido la notaría para la prestación de servicio público a través de medios digitales hace toda esa identificación de la que nos hablaba previamente el doctor Oscar y una vez registrado pues hace la cita para el enrolamiento en el enrolamiento se hace la verificación biométrica contra las bases de la registraduría nacional del estado civil se registran las huellas y las firmas del usuario y se habilita para poder prestar el servicio eso que implica que de aquí en adelante el ciudadano ya no tiene que volver a la notaría que el ciudadano ya puede estar desde su casa haciendo el acto notarial que necesite es importante aclarar que esta esta digitalización no se restringe a unos actos y esa fue hoy se puede decir con bastante tranquilidad de esto pero esa fue una discusión de muchísimo muchísimo tiempo porque es un es un camino que no conocemos vuelvo y reitero como lo dijo el doctor Oscar en el que estamos aprendiendo y cambiar esa concepción de que tenía que acudir a la notaría para casarme por ejemplo es algo que realmente no resulta fácil y que es algo en lo que apenas pues estamos empezando a cambiar esa concepción entonces una vez identificadas conforme a la biometría establecida y conforme a los mecanismos que establezca la registraduría como con la premisa que tenemos la grande meta de poder llegar a una identificación desde 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 la casa en este momento si necesitamos esa presencialidad ante ante la notaría para poder registrar nuestra firma y como lo dice el artículo cuarto de la resolución que reglamenta la prestación la prestación del servicio el registro los notarios adicional a ese registro físico de las firmas que conservan en su despacho tendrán que tener ese repositorio digital de todas las firmas electrónicas que se efectúan en el momento en que el usuario acude ante ante su notaría perdón un segundo ya este aspecto es un aspecto muy importante también porque ya viendo la forma en que el usuario queda habilitado para poder acudir a la notaría y poderlo hacer desde su casa hay una digamos que una barrera jurídica en este momento frente a desde desde qué lugar el usuario puede llevar a cabo el acto notarial y pues en consecuencia el notario algunos actos requieren ser llevados a cabo en un círculo específico de conformidad con lo que establece la norma y ahí en cada caso particular pues se tendrá que revisar y es parte del control de legalidad que ejerce el notario cuando llegan ante su notaría pero es importante aclarar que ese notario que se habilita o esa notaría que se valida para prestar el servicio público notarial tiene que cumplir con una geolocalización para prestar el servicio dentro del círculo notarial y que sus actos no se vayan sobre sus actos no se vaya a generar ninguna nulidad en ese orden de ideas el notario solo podrá prestar ese acto dentro del círculo que está habilitado para prestar el servicio so pena de generar una nulidad en el acto que lleve a cabo estas son disposiciones que de alguna manera no permiten un cambio total en lo que se podría pensar lo que es la digitalización total de los servicios públicos que prestan los notarios porque es una concepción propia de la forma en que se ha concebido el servicio público notarial y que está dentro de nuestro decreto ley 960 que es la piedra angular del servicio público notarial y solamente el notario podrá ejercer su función dentro del territorio que está habilitado para hacerlo esto es un poco también lo que nos hablaba el doctor Oscar y es ya vimos inicialmente cuando comenzamos la exposición cómo es el trámite de una escritura en este momento ahora qué situación se modifica en el momento en que se habilita la prestación del servicio público a través de medios digitales una vez enrolados en la notaría ya no es necesario acudir a la notaría para poder llevar a cabo el trámite notarial y el otorgamiento del instrumento notarial se hará mediante el aplicativo que la notaría tenga dispuesto dentro de su página web de conformidad con el control de legalidad propio que debe llevar a cabo el notario una vez el ciudadano acude el ciudadano tiene la obligatoriedad de acuerdo con lo que ha reglamentado la instrucción 11 la resolución 11 de firmar el documento de manera electrónica posterior a que firma el documento el ciudadano de manera electrónica el notario da fe pública a través de su firma digital con esa firma digital se autoriza la escritura pública y se cierra ese trámite de erradicación extensión y otorgamiento de la escritura pública con la autorización a través de la firma digital y aquí tenemos varias posibilidades y es uno de los grandes retos para la superintendencia en este momento después de eso pues se tendrán que cancelar los derechos de registro y una vez cancelado el impuesto de registro que es un impuesto propio de gobernación se deberá radicar ante la oficina de registro y pagar los derechos de registro y estos son los dos grandes retos que tenemos en este momento uno poder integrar el pago de ese impuesto de manera electrónica actualmente hay ya un sistema electrónico que no se ha implementado en un 100% en todas las oficinas de registro pero ya va más o menos implementándose poco a poco que se llama erradicación electrónica y a partir de esa erradicación electrónica la notaría puede enviar a través de la escritura pública sin tener que ir o desmaterializar el documento y llevarlo de manera física a la oficina de registro el documento por decirlo de alguna manera viaja electrónicamente hasta la oficina de registro a través de REL y a través del sistema REL se está trabajando para que de una vez se dé el turno de calificación e ingrese inmediatamente en el sistema para poder calificar directamente el acto en ese mismo ambiente digital por el momento no está operando así solamente llegamos hasta el turno de calificación en REL en algunas oficinas de registro tengo que ser clara que esto no está implementado en un 100% se está trabajando para poder llegar a la solución a las 195 oficinas de registro y que ya se pueda surtir todo el trámite propio de calificación e inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria ese es uno de los retos más grandes como lo vamos a ver pero antes de ver cuáles son esos retos a los que se enfrenta este proyecto quisiera dejar por sentado cuál es el estado actual de esa digitalización notarial en este momento las resoluciones 11 y 12 se expidieron el 4 de enero del 2021 la primera notaría digital validada se dio el 18 de febrero de 2021 actualmente tenemos en trámite o solicitud presentada por notarías 80 solicitudes y esas 80 están en trámite para ser validadas y adicional a eso ya tenemos 49 notarías validadas en todo el país de esas 49 la gran mayoría están en Bogotá también tenemos Bogotá Medellín Cali Barranquilla Ibagué hay otro municipio en Antioquia que no lo recuerdo en este momento y poco a poco pues la idea es poder ir extendiendo la digitalización a la totalidad cuáles son cuáles son esos retos que tiene la superintendencia de notariado y registro tras cumplir esa función transversal dentro de toda esta actividad que hemos descrito primero poder llegar a implementar en la totalidad de las notarías la digitalización y aquí es importante aclarar que de las 914 notarías que tenemos en el país hay 518 más o menos notarías subsidiadas y esas notarías subsidiadas como su nombre lo dicen no llegan a ser notarías autosuficientes por sus ingresos y para estas notarías el gobierno quiere buscar una solución tecnológica o ayudar a buscar una solución tecnológica para poder llegar a esas notarías implementando una solución digital y creando esa posibilidad para la totalidad de las 500 varían un poco 512 518 notarías poder integrar y creo que este es el punto más importante de todo y de acuerdo con lo que hablaban mis antecesores tenemos que pensar en un sistema completamente integrado digital que no solamente estemos hablando de este trámite notarial sino de registro necesariamente y eso es a lo que apuesta justamente la superintendente de notariado y registro en este momento y es poder transformar digitalmente el registro de la propiedad de inmueble por el momento creo que REL es un avance un pequeño avance pero la idea no es quedarse solamente en esa posibilidad o habilitación de REL y extender REL a la totalidad de las oficinas de registro sino que se quiere poder llegar hasta no solamente calificar el documento o sea generar un turno y decir si este es el turno de calificación que va a entrar en mi sistema sino que mi sistema interactúe completamente con esa notaría con esa escritura pública que llega a registro que en registro no se tenga que volver a transcribir los linderos que en registro no se tenga que volver a hacer todo ese trámite tan digamos que tan manual sino que sea algo mucho más ágil y podamos prestar el servicio de la manera más eficiente posible ese creo que es el principal reto de esta administración ya hay un gran avance en el tema notarial pero ciertamente el tema notarial no podría no podría verse de manera aislada con el registro y es por eso que necesariamente nuestra siguiente apuesta como administración es buscar una transformación del registro de la propiedad inmueble creo que son grandes retos pero desde la superintendencia se quiere llegar a una solución tecnológica integral para el ciudadano muchas gracias doctor Luis Fernando y muchas gracias gracias a todo el auditorio bueno doctora Daniela usted verá que hay 150 personas conectadas y ya nos pasamos de las 9 de la mañana es un éxito esta a ver a todos les voy a decir lo siguiente primero estamos tomando nota de todas las preguntas y las vamos a trasladar a las personas a las cuales ustedes las están haciendo para que dentro de sus posibilidades esas preguntas nosotros las las respuestas las podamos comentar sin embargo vamos a darle curso a algunas algunas de las preguntas algunas de ellas están relacionadas con los temas del proceso ejecutivo la primera copia de la escritura digital creo que tal vez Diana Salinas y y y Juan Holguín han hecho esas preguntas te quiero trasladar esa primera pregunta al doctor Jorge Adrián y hay algunas relacionadas con el tema por ejemplo de si el enrolamiento podría ser a domicilio algunos temas de enrolamiento se la se la traslado al doctor Oscar Martínez y a la doctora Daniela ya la voy a recibir con con unas dos o tres preguntas que están dirigidas a ella doctor Jorge Adrián gracias gracias Fernando pues a ver y ahorita bueno me pido también posibilidad de participar en la en la pregunta para el doctor Martínez porque ahí también creo que tengo yo algunos temas para aportar pero en realidad con la primera pues a mí vuelvo a jugar desde el día uno de digamos de este proceso y de la posibilidad de este proceso a mí nunca el tema de la ejecución me ha trasnochado para ser absolutamente sincero y ni el tema de la firma porque yo creo que de nuevo son temas que ya están perfectamente claros digamos para referirnos a la ley de comercio electrónico y de nuevo son herramientas que han estado por más de 20 años a disposición e insisto una norma de las mejor citas que hay y de las más desaprovechadas entonces la invitación es basta revisar artículo octavo de qué se entiende por uno original artículo décimo de la integridad de los mensajes de datos y el artículo el artículo décimo sobre la visibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos para entender que la escritura electrónica o digital tiene la misma fuerza probatoria que el papel y el principio de la equivalencia funcional que es un principio espectacular para esto y es la forma es el referente básico para entender por qué funciona esto pues lo es todo entonces para la pregunta concreta y lo hablaba el otro día documentario que ya está también digamos lanzado en el tema de notaría digital y es lo que sí es yo tengo perfectamente claro el principio de la equivalencia funcional y así como yo le pongo el sello a una escritora física donde digo esta es la primera copia y presta mérito ejecutivo yo se lo puedo poner en forma electrónica y enviárselo al banco para el mismo efecto y es así de sencillo así de sencillo ahora claro así de sencillo desde acá vaya a ejecutar y enfrente los problemas de ejecución en los juzgados pero de nuevo el hecho de que algo sea novedoso no implica que no cuente con todo el respaldo jurídico para su ejecutabilidad y este no difiere en lo más mínimo de la ejecución de un pagar electrónico donde ya tenemos creo yo por lo menos algunos avances entonces específicamente si uno traslada el principio de la equivalencia funcional a este caso perfectamente la escritura que va para el banco puede llevar la constancia de que para efectos de ejecución se entienda esta como la primera copia y se firma sobre ese documento que sería la que conserva la entidad entonces así digamos es que lo veo y creo que coincide bastante con la discusión que tuve algunos días atrás con una notaría con el notario quinto que entiendo que está bastante avanzado en estos temas y bueno no me entrometo aún en la pregunta del doctor Oscar pero sí pido después también la posibilidad de intervenir el doctor viene la pregunta tuya hablando del enrolamiento hablando de de la posibilidad de que ese enrolamiento pueda ser a domicilio yo entiendo que el enrolamiento es un avance porque evita la necesidad de que la comunicación deba ser sincrónica y eso le da una flexibilidad a los actos al tener ya el notario esa información la pregunta dice ¿podría ser a domicilio? es decir ¿cómo se puede avanzar en esto para que sea una realidad ese otorgamiento de actos dentro del cual estaría la hipoteca en ese punto? esa es la pregunta perdón doctor Fernando esa pregunta es para mí sí sí es una pregunta sobre qué opinión le merece el enrolamiento a domicilio personalmente lo veo viable lo importante es que se tenga claro por parte del usuario y creo que en eso las notarías podemos contribuir con una labor pedagógica la persona podría primero ingresar a la plataforma de la notaría registrar los datos y la información que establecen la resolución y los anexos técnicos y ya cuando llegue la fase de identificación biométrica digital o facial yo creo que con las tablets que actualmente con las que contamos actualmente la mayor parte de las notarías es factible entonces en ese sentido la respuesta es afirmativa y antes de terminar quiero aprovechar para ofrecer disculpas yo me emocioné en mi intervención y me olvidé de las diapositivas y por eso no fueron presentadas en el orden lógico mil y mil excusas no sé Jorge Adrián si tú tienes algún comentario en eso o le damos a la doctora Daniela la oportunidad de un par de preguntas solo permítame por favor no me deje con las ganas de hacer una invitación y es la verdad claro preparémonos de nuevo para la expectativa del usuario y es en el ejemplo del río que hay que cruzar y hay que ir mirando la profundidad pues claro la respuesta natural también puede ser no cruce el río haga un puente y claro eso es fácil decirlo pero el enrolamiento yo creo que la ley permite mucho más de lo que está permitiendo hoy el decreto o sea el decreto cerró una posibilidad que estaba mucho más ampliamente contemplada en la ley y el enrolamiento tiene unas posibilidades yo creo que mayores a las de hoy y si y es la invitación respetuosa tanto a notarías como a superintendencia si vamos a trabajar en la posibilidad de enrolamiento con este tipo de alternativas yo creo que vamos a desaprovechar una oportunidad gigantesca hoy en día hay muchísimas posibilidades para identificar y asegurar la identidad de una persona que no requieren ni la presencia en notaría ni enviarle a alguien a la casa a enrolarse y son las que debemos aprovechar que la ley permite y que siento yo que el decreto cerró y que podemos considerar cómo trabajar en ese frente y obviamente es mucho más fácil modificar el decreto que la ley entonces esa es la invitación hay plataformas como yo soy que es una iniciativa de varias entidades financieras donde se puede validar la identidad de una persona los bancos los bancos están prestando una cantidad de plata importantísima en forma no presencial porque logran llegar a un nivel de certeza absolutamente razonable de la identidad de la persona y con el tema de la cédula digital que creo que está perfectamente contemplado tanto en ley como decreto creo yo también que se nos abre la puerta obvio no todo el mundo tiene hoy cédula digital pero en algún momento pronto se tendrá pero mejor aunque eso es si yo quiero tener la cédula digital y quiero evitar mi notaría ese debe ser el factor identificador que me abra esa posibilidad entonces es una invitación para que pensemos y consideramos juntos cómo llegar al verdadero paso esperado y es que el enrolamiento se dé en forma no presencial que creo que las herramientas están dadas y ya con eso no le quito más tiempo a la doctora Daniela a la doctora Daniela le voy a dar libertad en la pregunta que quiera responder pero no puedo pasar este evento sin hacer referencia a un par de preguntas del profesor Javier Franco que apuntan mucho más que al evento apuntan mucho más lo que uno llamaría el mercado de las notarías y el mercado notarial hace 30 años este año se cumplen 30 años desde la liberación de tarifas de seguros y liberación de tarifas de comisionistas de bolsa cuando en el gobierno nacional hicimos eso los profetas del desastre dijeron que se iba a acabar el mercado bursátil y que se iba a acabar el mercado de seguros ni lo uno ni lo otro los muertos que vos matáis gozan de cabal salud el profesor Franco ha planteado un tema de liberación de tarifas de baja de tarifas de cómo toda la tecnología puede implicar elementos en esto la doctora Daniela nos ha hablado de la geolocalización y a mí el tema de la geolocalización me suena a repartición de mercados práctica competitiva propia del año 71 pero no del 2021 es decir hay una discusión que no es para este centro de estudios pero seguramente lo será para otro son muy interesantes planteamientos les repito que trataremos de darle respuesta a otro pero doctora Daniela siéntase en libertad de responder a algunas de las preguntas hechas por el chat muchas gracias doctor Luis Fernando en realidad veo muchísimas pero bueno veo que frente al tema de tarifas hay algo que que quizás no no puse de presente y es que este este servicio o digamos que la implementación de este servicio mantiene las tarifas que actualmente están regladas yo creo que esto no limita los anexos técnicos y revisamos anexos técnicos de instrucción 11 y 12 vemos que creo que es un primer paso y no limita de ninguna manera abrir horizontes hacia unas tarifas diferentes pero por el momento y en la implementación actual la forma en que se presta el servicio de manera digital se ciño o está bajo las premisas de la resolución el decreto 188 reglamentado y anualmente incrementado por la resolución de tarifas de la superintendencia de notariado y registro y son esas mismas tarifas es decir no hay ninguna modificación de tarifas frente a los actos que se llevan a cabo en notarías es importante también aclarar que desde la superintendencia hemos sido claros que la firma electrónica independientemente la que quiera usar el usuario no puede ser cargada como un costo adicional al usuario eso también es algo que siempre ha sido claro y desde la superintendencia se ha dado ese alineamiento también veía dentro de las preguntas que preguntaban bueno ¿cómo puedo saber cuáles son esas notarías que efectivamente ya están validadas y están prestando el servicio? todos los días a través de la página de la superintendencia se están publicando cuáles son las notarías que se van validando tenemos también como ciudades que no mencioné anteriormente a Bucaramanga primera de Bucaramanga cuarta de Ibagué segunda de San Gil tercera de Valledupar segunda de Yopal tercera de Envigado el Retiro en Bogotá hay muchísimas ya avaladas y ustedes pueden revisar a través de la página web de la superintendencia cuáles son esas notarías que todos los días vamos vamos validando por resoluciones acá sigo revisando un poquito las preguntas que habían ido llegando también a través del chat nos habían remitido otras preguntas también nos preguntaban por qué no la superintendencia por qué no prestaba un servicio o una una capa de servicios integral en la que el ciudadano pudiera ingresar y de una vez entrar a notaría y hacer el trámite de registro nosotros como lo expliqué al principio de la presentación no cumplimos la función pública notarial nosotros solamente tenemos como única competencia inspección orientación vigilancia y control del servicio público notarial en ese orden de ideas llegar a prestar como superintendencia al servicio público no es algo que notarial que esté habilitado sin embargo creo que la carpeta ciudadana digital es algo a lo que se buscaría llegar a través de interactuar o tener en una sola en una sola digamos que página los diferentes servicios a los cuales puede acceder el ciudadano para llevar a cabo sus trámites no sé doctor si hay muchísimas más pero pero creo que que nos nos llegó la hora habíamos planeado hasta las nueve nos extendimos hasta las nueve y cuarto la promesa para la cual quiero vincular a los expositores es que nos ayuden en la transferencia de las preguntas para que respondan dentro de las posibilidades ya miraremos la forma como les hacemos llegar a los asistentes a este evento esas esas preguntas entendemos que de pronto no van a poder ser todas pero si queremos que la gente tenga la tranquilidad de que pues el tiempo no se convirtió en el obstáculo para poder resolver las preguntas muchas gracias a la doctora Daniela muchas gracias a Jorge Adrián y al doctor Oscar creo que esto nos queda claro que es la la primera o el primero de los centros de estudios que vamos a tener sobre este tema que hoy se ocupó de la hipoteca digital parcialmente pero que nos abre los espacios hacia una serie de cosas dentro del proceso de digitalización que va más allá de la hipoteca a todos los participantes hasta esta hora pues muchas gracias por haber permanecido aquí y los esperamos para una nueva convocatoria de este centro de estudios de la universidad de Esterná un saludo a todos y feliz resto de día muchas gracias a todos muchas gracias a todos muy bien muchas gracias 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 Gracias.